bienvenidos al obstáculo carlota bravo bravo quien quiere la pelota quien quiere la pelota una pelota azul 1 2 3 búscalo búscalo tráelo pasa obstáculo dame lo dame lo dame lo dame lo dame lo yo quiero y quiero 1 2 3 1 2 dame lo muy bien tráelo, tráelo muy bien, dámelo dámelo, 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 dámelo ¿dónde está? ¿dónde está? yo tengo, tengo muy bien, muy bien una, dos Carlota, ponte en lugar Carlota, regresa a tu lugar, échate échate, ¿dónde ves?